El departamento de guerra en Washington, D.C. Eda, no he podido ver a Steve hoy. ¿Está adentro con el general? Se tomó una breve licencia y te mandó decir que tú también lo hicieras. ¿No recibiste la nota de Steve? Ah, sí, pero creí que ya estaba aquí, que ya había vuelto. ¿Sabes a dónde fue? Sí, pero dijo que no lo dijera. Así que por favor te lo ruego. No, no lo preguntes. No lo haré. Si Steve y tú así lo quieren, solo espero que esté descansando. No puedo creerlo. El centro de mensajes debió equivocarse. ¿Qué ocurre, señor? Los agentes en Berlín acaban de enviar un mensaje diciendo que Steve Trevor está prisionero en el cuartel general de la Gestapo tras las líneas enemigas. Algo respecto a una... ...operación Freulein. Eda. Me dijiste que Steve estaba descansando. Jamás pensé que lo capturarían. Pienso que será mejor que nos digas todo lo que sepas. Estoy de acuerdo con usted, jovencita. La Mujer Maravilla fue hecha prisionera y Steve fue a salvarla. Voló a Inglaterra en un bombardero con un amigo y otro amigo iba a dejarlo caer en paracaídas sobre territorio nazi. ¿Es que Steve está tan interesado por la Mujer Maravilla? Sí, señor. ¿No podemos hacer algo por él? Sí. ¿Qué me dice de nuestros agentes en Alemania? Por ahora no son de mucha ayuda. Acabamos de descubrir que en realidad son agentes dobles. El mismo mensaje también informa que la Mujer Maravilla logró escapar. Solo espero que ella sepa algo de Steve. Haremos lo posible, pero me temo que Steve no tiene mucha oportunidad. Entiendo cómo se siente, jovencita. Son tiempos difíciles para todos. ¿Por qué no se toma unos días de descanso? Gracias, señor. Gracias, señor. Centro de mensajes. Habla el general Blankenship. ¿Cuál es su último informe respecto al mayor Trevor?